Hemos sesionado el día de la noche, con relación a un... en el orden del día fue tratarse de unas becas y ayudas deportivas económicas a distintos deportistas de nuestra villa, que esos pedidos de ayuda económica surgieron cuando se amplió el periodo de que pudieran presentar los mismos a partir del mes de marzo, hasta que fue hasta el día lunes. En esos pedidos hemos tratado el día de la noche cinco becas parciales, las mismas. La primera de ellas fue para Belén Barrera, que ella presentó un pedido de ayuda económica, atento que había clasificado para el Mundial de Trial. Se le ha otorgado una ayuda económica de 10.000 pesos. También al señor Quiroga, que practica artes marciales, él va también a un Mundial, que es el día 2 de junio, se va a la República Oriental del Uruguay. A él, concretamente, le había pedido un monto y el Consejo Deportivo le ha otorgado la suma de 5.000 pesos para que pueda viajar al Mundial. Otro de los pedidos es un atleta de alto rendimiento, el joven Carvallo, que él está en la parte de atletismo, que está muy bien rankeado, y él está apuntando para el Mundial de Tappé, China. A él, el Consejo le ha otorgado, para ayudas de todos sus entrenamientos, para poder lograr la clasificación en el transcurso del presente año, una ayuda de 2.000 pesos mensuales. También un pedido de la corredora Alejandra Matos, que está teniendo un buen desempeño en el último tiempo, que la semana pasada, inclusive, salió quinta en una general y segunda en una carrera que se realizó en San Juan. A ella, por un pedido, que había pedido para diferentes carreras, dos que van a ser para la zona, una en Zacanto, Calamuchita, y otras en Cumbrecita, y la otra, sí, para salir afuera, a otra provincia, que es a Misiones, se le ha otorgado una ayuda económica de 5.000 pesos, y el último pedido de ayuda económica, que fue un tema de viajes, para la deportista Agostina Schiller, que ella está volviendo a entrenar con su entrenador en Altagracia, en tenis, que ella estaba ranqueada, estaba federada, en este momento está arrancando de vuelta, yo sé que ella estuvo alejada un tiempo, ahora arrancó de vuelta con los entrenamientos, y a ella le hemos otorgado una ayuda por el presente mes de 1.500 pesos, y el Consejo, a través de una ayuda de la Municipalidad, vamos a tratar de gestionarle a una empresa de transporte, para ver si nos sale un poco más económico que al resto de los ciudadanos, digamos así, porque sería para un beneficio de un deportista, a través de la institución, de gestionarle los pasajes, para que pueda viajar, ida y vuelta, cuatro veces por semana, a Altagracia. Eso con relación a las becas y ayudas deportivas, también sabemos que hay avances concretos en el dinero que hemos entregado para las obras de infraestructura, concretamente en estos dos meses desde que entregamos el dinero, se hicieron las compras de los materiales, y han estado llegando en los últimos 15 días aproximadamente, los materiales al Club Social para hacer el tema del techo, y con relación al playón deportivo de Villacal, tengo entendido que ya esta semana estaban empezando con los movimientos de tierra, y ahí se va a hacer un playón donde se van a colocar obviamente el alambre perimetral, las luces, los arcos, eso, digamos, por el informe que nos había dado la Municipalidad, estaban arrancando esta semana. Y estamos esperando para obras de infraestructura un informe de Municipalidad, concretamente para el polideportivo, porque, digamos, lo están utilizando no solamente la comunidad en general, sino que hay otras instituciones, y hay proyectos de profesores de Educación Física que apuntan a realizar actividades, pero tenemos que hacer un mejoramiento en el mismo. Estamos esperando el informe del tema de costos para realizar algunas mejoras en el polideportivo. ¿Cómo cuáles, qué mejoras? Y principalmente la pista de atletismo, después preparar un playón que está presentado como un proyecto, digamos, para el lado este de la pista, que se tiene que hacer una cancha, en el día de mañana se tiene proyectado hacer una cancha de básquet y de volei, y con una batería de baños, entonces estamos esperando también cuáles van a ser los costos para empezar esas obras, para ver si podemos liberar la parte del dinero de obra de infraestructura, que es para obras públicas, para ver si podemos empezar, y colaborando, que ya las instituciones privadas han, digamos, como adelantado una opinión de que ellos colaborarían también con parte del dinero que está destinado a las obras de infraestructura privada, colaborarían para que se pueda llevar adelante esta obra, para que sea mucho más rápido la terminación de las mismas. Con respecto a la ayuda económica que se ha brindado por infraestructura, ¿hay plazos de ejecución? Bueno, no, era lo que más o menos habíamos sacado una resolución dentro del Consejo, nosotros tres veces al año vamos a estar pidiendo las rendiciones de cuentas, la primera de ellas va a ser a fin de este mes, o sea, los primeros días del mes que viene, vamos a estar enviando las cartas a las instituciones que han recibido, ya sea para el dinero de obra de infraestructura, o de los gastos corrientes que se autorizaron para la misma, para que nos vayan rindiendo las cuentas, o en los gastos que hayan tenido en sus gastos corrientes mensuales. Le consultamos sobre el seguimiento de los acerca de 1.500.000 pesos recaudados, hasta el momento, por el Consejo Deportivo, una inquietud que se instaló en las redes sociales. El monto recaudado fue ese, pero no es que el Consejo ha liberado todos los fondos, digamos, para las instituciones principales, que eran los tres clubes, solamente se le liberó al club social, que es la parte del techo que estuve hablando hace un ratito, y digamos, el resto está todavía en un stand-by, porque necesitamos que nos firmen, uno un convenio, y otro que nos traigan los presupuestos, y la forma en que van a estar invirtiendo el dinero de la obra de infraestructura. Inclusive nos han pedido que lo tengamos reservado en el banco, porque, digamos, liberárselo y tenerlo ahí, es mucho más seguro que esté en la cuenta del banco. Y con respecto al tema, se ha demorado un poco también el tema de los tratamientos de las becas y los proyectos deportivos, en el sentido de que, lo que ha pasado, que como nosotros, el año pasado habíamos tenido solamente un solo proyecto deportivo, que fue de Belén Barrera, para poder ir a dos carreras este año al sur, y que fue tratado y se aprobó en el mes de febrero, se amplió ese periodo, y que se cerró hasta el día lunes. Y en todo ese tiempo, que fueron recepcionándose, digamos, diferentes pedidos de ayuda económica, o de becas deportivas, el Consejo lo que fue, tratando, porque tuvimos varias deliberaciones en varias sesiones, en dar la definición de qué es lo que entiende el Consejo Deportivo, de lo que es una beca, o un proyecto deportivo, y cuáles son los requisitos que se tienen para acceder. Entonces, se vino tratando todo eso, se ha definido en la última sesión, no en la de ayer, del día martes, sino en la anterior, y una vez que nosotros hemos cerrado el día lunes, el ingreso de todo eso documental, fue que recién ayer pudimos tratar el proyecto de las becas deportivas, que, digamos, que estaban englobadas para el presente año en curso. Para pasar en limpio, ¿cuánto recaudó el Consejo Deportivo, y cuánto es lo que liberó? Bueno, no me acuerdo bien el monto exacto, pero fue al principio de 1.200.000 pesos, en el mes de marzo se recaudó 222.000 pesos, una cosa así, y en el mes de abril solamente 60.000. Esto es porque tiene esa variación, de que a veces la gente se atrasa en las cuotas o no, pero, digamos, tenemos un promedio de que por ahí ingrese más o menos 200.000 pesos mensuales. Deliberado, yo calculo que liberado, no hemos liberado más del 50%. Hay muchísimo dinero que todavía está parado, que es justamente por esto que estamos esperando, de que nos terminen de traer la documentación, y bueno, y lo que sí hemos liberado de estas dos obras de infraestructura, está tardando su tiempo, un techo no se hace de la noche a la mañana, así que lleva su tiempo, entonces las obras se van a ver reflejadas, calculo yo que en el próximo dos meses, las obras de infraestructura del dinero que hemos estado entregando. El playón y por otro lado las obras en el social. Exactamente, esas son las dos obras, y con el condicionamiento también de que estamos viendo, porque yo sé que la municipalidad, a su vez, está haciendo otras obras en el polideportivo. Esos informes nos van a estar llegando a fin de este mes, vamos a hacer el pedido, y yo calculo que a partir del mes que viene, vamos a poder dar un detalle de qué es lo que se fue haciendo en la obra de infraestructura. Una de ellas también fue, que ahora recuerdo, fue el traslado de los chicos de estilo libre, toda su pista que estaba al lado de lo que era el, discúlpeme, era el de la pileta, exactamente, que fue a moverse para el lado del polideportivo, esa es una obra que ha colaborado, obviamente de estilo libre, y también con una ayuda de la municipalidad. Entonces, esas obras de infraestructura se están haciendo de a poco, los chicos tenían previsto un evento deportivo, que a raíz de que lo querían, digamos, terminar bien, para presentarlos bien hacia el exterior, lo han pasado de fecha, pero los trabajos se están haciendo también en estilo libre, en su lugar. ¡Gracias!